Me contaron que te vieron por ahí con otro hombre que luces más bella Me contaron que tú eres feliz Pero qué linda que brilla esa estrella Pero que nadie me pregunte por ti Pero que nadie me pregunte por ella Yo te deseo que seas feliz O que por dentro me ahogue la pena Es que duele no tenerte mis brazos me mata tu ausencia exijo clemencia acepta mi perdón que renazca nuestro amor Me envenena por dentro amarte en silencio es tarde lo entiendo pero no te alejes por temor que renazca nuestro amor Mami no te alejes por temor no me dejes solo tú sabes que eres tú la que yo más adoro mandé a buscar a JP pa' que me hicieras tejoro para ver si me perdonas de nuevo no te amoro hey sé que cometí un error yo me entiendo mandándote un error con un gestor y yo siento el papo en la traidad hágame el favor esta vez más es mejor que la anterior sabes que no miento te ocupo el viento y me hace falta tu aliento me hace falta como me lo hacía violento vamos a volver a hacer posible tormento ponte en la misma frecuencia para verte como lo vacía con consistencia y yo que soy de tu preferencia ya que en la ausencia tú sabes que soy tu esencia ya que no valorice tu amor te conozco bien y más de lo que te conoces tú misma sigo siendo el egoísta de él que siempre tú esperas lo peor anda le compárame con él y es que te erizas y la piel tú tú que me prometiste a mí que nunca ibas a cambiar ahora solo me hablas al pasar dime quién te enseño a desarmar tu corazón pesa por pieza que te enseño sentir con la cabeza que te enseño como olvidarme con tanta destreza me mata tu ausencia quiero adentro despezo de azúcar por止 compro eveno ENVENUENA por dentro amarte en silencio yêu Te entiendo Pero no te alejes por temor Que renazca nuestro amor